Por andar en estado de abriedad, fue a la cárcel, dio una muestra de aliento, salió positivo por estar arriba del límite de alcohol a conducir un carro en el estado de Texas. Una cosa en cuanto la estaba entrevistando, que ella tenía mucho miedo a perder su trabajo, el carro está chocado, va a necesitar usar mucho dinero a sacarlo. El trabajo va a faltar. Voy a ejecutar tu licencia, ¿ok? ¿Puedes ponerte tus manos detrás de tu espalda? Voy a ejecutar tu licencia, asegúrate de que no tengas ninguna tarjeta o algo así. La chica en blu, y ella está agitada por la Honda. Estas dos están siguiendo a los demás. Es un día del trabajo que va a faltar, y tal vez, dependiendo del trabajo que hace, perder el trabajo. O sea, hay mucha consecuencia en hacer una decisión en cuanto alguien quiere manejar y tomar, ir con los amigos y hacer la decisión de manejar ebrio. Gracias. 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 Gracias.